El es un petano que anda por ahí Ella está tan sola y no es feliz Y se conoce la puerta soledad Y cumplió el estupro en ese lugar La tormenta ya pasó Y el mar se calmó Una estrella del cielo cayó Y en tus deseos se envidió Caminaron por la cuerda bruja Y en camino odio y amor El reloj siguió su camino Y un sol en la piel paramos La tormenta ya pasó Y el mar se calmó Una estrella del cielo cayó Y en tus deseos se envidió El es un petano que anda por ahí Ella está tan sola y no es feliz Y se conocieron por casualidad Y cumplió el estupro en ese lugar Es solo una canción Y un sol de regalo para vos Es solo una canción Y un sol de regalo para vos Él es un petano que anda por ahí Y ahora ella puede sonreír Y un sobrad Gracias por ver el video.